¡Suscríbete al canal! 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 Espero que lo encuentren, espero que lo salven ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¡Uso! ¡Uso! ¡Haremos lo que sea para encontrarlo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¿Quién va a creer esta historia? ¡Uy! ¡Otra vez estoy aburrida! ¿Tal vez quieras jugar conmigo? ¿Jugar? ¡Claro! ¡Estoy más que lista! Pero eso es otra historia ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Tráelo! ¡Tráelo, te digo! ¡Ah! Para traerlo, haz esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Hurra! ¡Sigamos el entrenamiento! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, sino hacer trampas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡El último te lo doy! ¡Si haces todos tus trucos frente a Oso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No me creen? ¿Nada de nada? No me creyeron. ¡Ajá! ¡Ya los tengo! ¡Vean nada más! Se ven como yo, pretenden ser yo y nadie le crea la yo real. Pero digan, ¿quiénes son ustedes y de qué hoyo negro los sacaron? ¡Suscríbete! ¡Oso! ¡Algo raro pasó! Va a tomar tiempo a explicarlo, pero no les queda tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Aas ebote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sólo bromas y chistes nada más? No, no lo son. Hay algunas que quieren enseñar algo bueno. Enseñan. Pero otras ni enseñan ni nada. Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal. Otras son solo jijiiji, jajaja. Sin lección. Y ahora, ¡veámosla! Esta lluvia moja hasta las ganas de aprender. Y vámonos a casa de oso. Tendré que hacer lo que sea. Y poder mostrarles la diferencia entre el bien y el mal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hurra! ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! Pero esto está mal Esto no está nada bien Esto sí que no enseña nada Esto sin palabras ¿Qué es esto? Sí, con esta no aprendimos nada bueno Pero está mucho, muy chistosa ¡Bien! La bruja malvada Lo voy a barrer con todo ¿Estás temblando? Sí, lo barreré por completo ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a casa de oso? ¡Tengo miedo! ¡Podemos volar más bajo! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! Bien, así está mucho mejor Volvemos a una velocidad de escoba normal Guau, soy excelente en esto de volar ¡Ahora, a casa de oso! ¡Ahora, a casa de oso! ¡Para ahora mismo! ¡Para ahora mismo! ¡Ahora! ¡Para ahora mismo! ¡Ahora mismo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. ¡Oso, ¿por qué no me deja? ¡Me deja en paz! ¡Oso, cómo me deshago de esta escoba! ¡Antes que mi naricita crezca! ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. ¡Listo! ¡No voy a volar jamás! El hallazgo ¡No voy a volar 가서! ¡No voy a volar! ¡No voy a volar! ¡No voy a volar! ¡ Ching! ¡No voy a volar! ¿Hay alguien ahí? ¡Halo! Debo, debo presentárselo al oso. ¡Oso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? Reino Animal Ahora sabemos quién es Sí, hay que incubarlo Ahora, incubalo con cuidado Y tú no tardes mucho en incubar Y yo voy, vuelvo y regreso ¡Gracias por ver el video! ¡Ay! Hazos ¡Gracias! ¿Llamas a eso incubar? Para incubar hay que estar sentado. Nos sentamos bien. ¿Toca algo de música? ¡Papá! 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 Así es como uno termina siendo papá. Ahora vamos a comer. Nos darán una comida rica. No, los niños no comen eso. No, los niños no quieren eso. ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños. ¡Papá! 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 Sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. ¡Uf! ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Uf! Estamos refrescándonos. ¡Ah! ¡Apiu! ¡Atención! ¡Ah! ¡Motores! ¡Este es triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Apiu! 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 ¡Mira qué más apareció en la puerta! ¡Está! ¡Trucos de sombrero para tontos! ¡Monstruo del zoológico! ¡Hueve a cántaros! ¡Casi no llego! ¿Y qué estamos leyendo? ¡Mmm! A ver... ¿Con qué truco de magia debo empezar? ¡Abracadabra! ¡Ajá! Creo que empezaré con esto. ¡Oso! ¿Quieres ver algo de magia? ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Estoy bailando en la oscuridad! ¡Mmm! ¡Buf! ¡Oso! ¡Este truco no funcionó! ¡Desadme esta magia! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Mintan práctica! ¡Estoy bailando en la oscuridad! ¡Aaah! ¡Buf! 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 ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Esto sí es magia. Yo también quiero hacerlo. ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Uff! Abra cadabra un, dos, tres. ¡Bravo! ¡Funcionó! Abra cadabra un, dos, tres. ¡Oso! ¿Oso? ¡Abra! ¡Cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Qué magia más extraña! ¡Abra! 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 ¡Buenas! ¡Muéstrame un truco de magia! ¡Abra! ¡Abra! ¡Ah! ¡Oh! ¡Abra! ¡Abra! ¡Oh! ¡Abra! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Yup! ¡Gracias! 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 Solo queda reír y perdonar Solo queda reír y perdonar ¿Qué hay adentro? ¡Gracias! Ven a probar las fresas ¡Gracias! ¡Hola! ¡Oh, wow! ¡Tengo curiosidad! ¿Qué hay adentro? ¡Es el desornillador equivocado! ¡Oso! ¡Déjame entrar! ¡Aún no he terminado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uno, dos y tres! ¿A cuál repararé esta vez? ¡Es muy fácil! ¡Uno, dos y tres! ¿Qué escondes otra vez? ¡Oh, wow! ¡Un gran mundo interior escondido! ¡Oh, wow! ¡Un gran mundo interior escondido! ¡Un gran mundo interior escondido! ¡Oh, wow! Sabía que esto sería muy exigente ¡Aterriza acá! ¡Tú puedes! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Alto! 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 ¡Papá! 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 ¡Cálmate! ¡Papá! 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 ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaremos! Arreglar es como desarmar, pero es al revés. ¡Bien! ¡Está listo! ¡Excelente! ¡Se ve mucho mejor que antes! ¡Hora de la prueba número uno! ¡Eli said! ¡Yahoo! ¡Woohoo! ¡Es hora de levantar vuelo! ¡Uy! ¡La brazo de veras se desprendió! ¡Yahoo! ¡Oye! 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 ¡Hola, oso! ¡Yahoo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Si estamos operando, buen despegue! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurraaa! ¡Vumo! ¡Ahí va el primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Oso! ¡Los todos tuvimos un vuelo fantástico! No te preocupes por eso. ¡Lo arreglaré! ¡Está funcionando! Plano de avión. ¡Está listo! ¡Tiempo para la prueba número dos! ¡Vaya! ¡Hurra! ¡El avión funciona como un reloj! Me pregunto, ¿qué hay dentro de esta cosa? ¡Oso, mira! ¡Tiene una fuente adentro! ¡No! Cambiando lugares Circo No te preocupes por todo el mundo. ¡Hurra! ¡Porque no se preocupen por todo el mundo! ¡No! ¡Hurra! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si los niños todos limpian como ves, todo gría, de la cabeza hasta los pies. Si los niños todos limpian como ves, todo gría. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué esperamos? ¡Corre! ¡Y rápido! ¡Uso! ¿Qué estás haciendo? ¡Oso! ¿Adónde vas? ¡Oso! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Ojo! ¡No puedo creer que esté junto! ¡No puedo creer que esté en la cara! ¡No puedo creer que esté en la cara! ¡No puedo creer que esté aquí! ¡No! ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¡Ah! ¿Y... estás bien? Dinos quién eres, ¿te acuerdas? ¡Ah! 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 ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy aburrida! ¡Major veo las caricaturas! Oso, pero aquí también nie da. ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no hacemos cine? Oso, ven a filmar conmigo. Pero antes hay que escribir, otros no usan guiones. Muy bien, muy bien, ¿de qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? No, no queremos ese tipo de cine. ¡Esto es mejor! ¡Esto llamo yo una gran película! ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué, qué? ¿No soy la estrella principal? No, eso no sirve. ¡Esto es mejor! ¡Esto es mejor! No te gusta nada. No te gusta nada. No te gusta nada. No te gusta nada. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presiono el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.